Gracias. Este es el primer de un 15 de enero. En 1918 nace Vicente Capote de la Mata. Fue un futbolista argentino que se destacó en los años 1930 y 1940. Es uno de los máximos ídolos del club atlético independiente. Jugaba de delantero, tanto de interior como de extremo derecho. Debutó en Central Córdoba de Rosario, luego Independiente y Ñuservoide Rosario. Con Central Córdoba ganó torneo gobernador Luciano Molina, 1936. Con los rojos de Avellaneda, primera división de AFA, 1938, 39 y 48. Dos copas Ibarguren, dos copas Aldao y una copa Escobar. Con la selección argentina logró tres copas América, 1937, 45 y 46. Falleció un 4 de agosto de 1980. En 1975 se funda el club atlético Renato Cesarini. Es un club de fútbol y escuela deportiva de la ciudad de Rosario, Argentina. Fundado por ex jugadores argentinos Jorge Solari, Eduardo Solari, Luis Artime y los hermanos Daniel y Hermín Donega. Se fundó en honor al ex futbolista Renato Cesarini, un italiano nacionalizado argentino que se destacó a nivel nacional en el club atlético River Plate y Europeo en la Juventus de Italia. En ambos clubes ganó títulos. También fue director técnico en ambos equipos. Tiene un complejo deportivo donde se encuentran 50 canchas de fútbol. En 1949 nace Pablo de la Mercedes Cárdenas. Es un ex futbolista argentino. Jugaba como marcador central y su primer equipo fue Juventud Antoniana de Salta. Su club antes de retirarse fue Unión de Santa Fe. También se puso la casaca de Racing Club. Con Unión ganó el subcampeonato del torneo nacional de AFA 1979 y logró el récord de ser el jugador con más partidos en el club. Con 362 encuentros. En 1973 nace Esam El Hadari. Es un ex futbolista internacional egipcio. Jugaba de portero. Trayectoria en su país atajó para el club Damieta. Al Ali. Luego Sion de Suiza. Vuelve a su país para atajar en el club Sporting Ismaili. Samalek Sporting Club. Nogon Club. Con Al Ali ganó un total de 26 títulos. Con Sion de Suiza 1. 2009. Con su país Egipto ganó tres copas africanas de naciones. 2006, 2008 y 2010. El Hadari con 45 años rompió el récord histórico del jugador más veterano en disputar en un mundial. Superando al arquero colombiano Farid Mondragón. En la edición del 2014. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.